0, 3, 0, 3, 4, 5, 6 ¿Y por qué no me llamas? ¿Qué pensarás? Sí, presten atención queridos amigos, sí, 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 porque estamos acá en Camarines. Hay morfis probados, peinados, maquillajes, bailarines. Bueno, ¿están preparados chicos? Sí, ya estamos ansiosos con ganas de salir. Realmente, ¿saben lo que van a hacer o van a hacer cualquiera? Sí, 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 sabemos, sabemos, sabemos. ¿Cuándo enseñaron? A ver, quiero ver algo, ¿qué es lo que hacen? Un movimiento. Hagamos este, vamos a hacer. A ver, 5, 6, 7, 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6 Hubo un choque de cabezas, hubo un choque de cabezas. ¿Cuánto falta para que salgan? Ya, ya, ya. 5 minutos. 5 minutos, bueno, los queremos ir a ver desde aquel lado, a ver cómo se ven. ¿Cómo no recordar sus grandes éxitos, eh? ¿Se acuerdan del 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6? ¿Se acuerdan de eso? Ojo que ahora hay que avisar a Rafaela que es el de poner un 4. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6 ¡Viva, viva, 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 v